12 está pagando ahora 11, 11 paga Tamara Katushka, 12 está dando Pamplemusa, y hola bardida en la cuarta de la programación por el centro, está demostrando velocidad Carla Danmao en la parte interior, Tamara Katushka también está por velocidad, ahí en la parte interior tenemos moviéndose Andreita, después está corriendo Miznaei, cuando van girando la primera curva, 1300 metros de recorrido, la punta la tiene por fuera Carla Danmao en el segundo lugar, está corriendo por el medio siempre, el ejemplar Tamara Katushka en el tercer puesto, viene moviéndose por el medio Miznaei, Andreita afuera, está corriendo cerca también Rubi Tusei, cuando van buscando el poste de los 1000 metros, la punta la tiene Carla Danmao, Miznaei por fuera avanzando al segundo, tercero está corriendo, Tamara Katushka, Andreita trata de colarse en el medio, afuera, tenemos a Rubi Tusei, cuando van buscando los últimos 700, la punta la defiende Carla Danmao, Miznaei afuera, presionando en el tercer puesto, está avanzando por fuera Andreita en la parte interior, Tamara Katushka, cuando giran la última curva, adelante está Carla Danmao, una cabeza Miznaei, sigue presionando en el tercer puesto, Tamara Katushka, afuera está Andreita, cuando vienen hacia la recta decisiva, adentro Carla Danmao, Miznaei por el medio, presionando en el tercer puesto, Tamara Katushka en mitad de la recta, Miznaei por fuera, y adentro Carla Danmao despegándose, tercero Tamara Katushka, afuera Andreita en mitad de la recta, Miznaei afuera, una cabeza adentro repitiendo, Carla Danmao, Miznaei afuera, dominando a Carla Danmao, Miznaei, medio cuerpo, Carla Danmao, segundo, Tamara Katushka, tercero, Miznaei, le ganó a Carla Danmao, tercero Tamara Katushka, después de marca V, Andreita, más atrás Rubén, Tuesday, después está llegando Pamplemusa.